Saludos amigos del noticiero ecológico, hoy vamos a estar hablando acerca de los animales que son utilizados como experimentos. Quizás ustedes no lo sabían, pero muchos de los productos de limpieza, cosméticos e higiene son utilizados primero en animales antes de ser fabricados. Vamos a ver este video que aunque es un poco fuerte, nos ayudará a no ser parte de esta industria tan cruel. Veamos. Cientos de millones de animales son utilizados cada año en pruebas de toxicidad como recursos de aprendizaje en las facultades o modelos de investigación en diversos laboratorios de todo el mundo. Ratones, ratas, hámsters, conejos, perros, gatos, cerdos, vacas, ovejas, reptiles, monos, diversos pájaros y muchos otros padecen de procesos dolorosos como inoculación de virus, alteración de su material genético. Se matan a las madres cuando están embarazadas para estudiar a sus fetos. Los someten a privaciones de comida o a descargas eléctricas para comprobar su resistencia. Les aplican sustancias irritantes en los ojos y en la piel. Les obligan a ingerir sustancias tóxicas. Les provocan parálisis. Se les somete a radiaciones, a temperaturas extremas. La lista de los experimentos a los que son sometidos no tiene fin. Constantemente surgen nuevas sustancias que serán testeadas en sus cuerpos. Constantemente surgen nuevas sustancias que serán testeadas en sus cuerpos. Nuevas combinaciones de variables cuyos efectos desean comprobarse sobre ellos. Los avances tecnológicos han permitido la creación de tejidos que asemejan la piel humana y así tener otras alternativas para no utilizar a los animales. Los defensores de estos seres vivos se oponen argumentando que existen alternativas a la experimentación con animales. PharmaGEM estudia cómo los medicamentos afectan a los genes humanos y sus proteínas mediante biología molecular, bioquímica y farmacología analítica. Mientras algunas compañías usan tejidos animales para estas investigaciones, los científicos de PharmaGEM creen que el proceso es mucho más eficiente usando tejidos humanos. Una alternativa existente es en lugar de aplicar químicos en los ojos de los animales para pruebas de toxicidad, los investigadores pueden ahora cultivar células en una membrana y monitorear eléctricamente los cambios de las células que han estado expuestas a los químicos. Otra alternativa es usar Corrocitex, que es una prueba in vitro empleada como sustituto de la tradicional prueba en pieles de conejo. El experimento utiliza una membrana de proteínas que reacciona como la piel humana ante las sustancias corrosivas. La mayoría de los animales son sacrificados luego de haber sido parte de experimentos. Tú puedes ayudar a no formar parte de esta industria. Ingresa en internet y busca la lista de empresas que no utilizan animales en la fabricación de sus productos. Esto fue Proteja la Fauna con Gabriela Zuniaga. ¡Gracias! ¡Gracias!